Como una forma de fortalecer las tradiciones en torno a las festividades decembrinas, las familias de la región Tula-Tepeji atestiguaron el tradicional encendido del árbol navideño en la ciudad de Tula de Allende el pasado jueves. El gobernador José Francisco Olvera Ruiz, en compañía de su esposa y presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, Lupita Romero, dieron la bienvenida a más de 5.000 personas pertenecientes a los municipios de Tepeji del Río, a Jacuba, de Tepango, a Totonilco de Tula, Tlaxcuapan, a Titalaquia, Tlauelilpan, de Petitlán, de Sontepec de Aldama y el anfitrión Tula de Allende, quienes con alegría y espíritu navideño atestiguaron el inicio de las diversas actividades contempladas para esta temporada familiar. Durante su mensaje, el Ejecutivo hidalguense deseó armonía, solidaridad y amor para todas las familias del Estado. Y a todos ustedes es la ocasión para desearles que en estas celebraciones navideñas tengan mucha paz, mucha armonía, sobre todo mucho amor en unidad de su familia. En Hidalgo que cuidamos los valores, ese valor fundamental que es la familia, es algo que Lupita y yo procuramos todos los días comentar y conservar. Estando bien con la familia, tiene uno la fortaleza para vencer cualquier adversidad y también para alcanzar nuestros sueños. Por lo tanto, muchísimas felicidades, que tengan una excelente Navidad y para el año que viene, para el año que entra, que haya más salud, propiedad, trabajo, bienestar para su familia y para sus hijos. De esta forma, el monumental árbol con cientos de adornos y luces fue encendido por el mandatario estatal. El árbol navideño llegó con toda su magia para iluminar los corazones de los hidalguenses en un ambiente de paz y fraternidad. Con la firme intención de que los pequeños fueran los que más disfrutaran del programa navideño, disfrutaran de un espectáculo en el cual se dio un mensaje basado en valores como la lealtad, unión, respeto y amor. Cabe destacar que tanto el gobernador Francisco Olvera Ruiz como su esposa Lupita Romero tienen especial interés en ofrecerle eventos de calidad a la población. Este año se tienen contemplados un total de 11 encendidos desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre en los municipios de Pachuca, Atotonilco el Grande, Tulancingo, Apan, Tizayuca, Tula de Allende, Huichapan, Izmiquilpan, Actopan, Huejutla de Reyes y Simapán. Este último municipio que por primera vez se incorpora a estas actividades navideñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!